... Les decía al principio del programa que íbamos a hablar de queso y de un evento que mezcla el queso con la cocina con el humor. Será el 4 de octubre en el Teatro Ramos Carrion, el V Congreso, Cocinando Queso con Humor. Una iniciativa que puso en marcha ya por el quinto año, ya lleva cuatro ediciones, se ha celebrado en Salamanca, ahora nos explicará un poco con más detalle su ideólogo, la que sería la antigua con el restaurante Los Álamos y mares virtuales de Peñaranda de Bracamonte. Son las tres patas iniciales que pusieron en marcha este proyecto. Fernando, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos los telespectadores de la 8 de Zamora. Fernando Fregeneda, que sería la antigua, que puso en marcha esto hace cinco años con la intención de Fernando, ¿cómo mezclas queso, humor, cocina? Hoy, ya que tengo a todos estos amigos aquí delante, os voy a decir, la verdad, esto nació en Rusia, en la Plaza Roja de Moscú, que estábamos haciendo allí eventos con la maleta llena de quesos, etcétera, etcétera, y lo bien que se lo pasaban los rusos y dijimos, ¿y por qué esto no lo hacemos allí en Salamanca? Estaba Helio, el restaurante, pues preparamos una enseguida en tu restaurante, nos empezamos a mover, enseguida se apuntó mares virtuales también al carro, y nos dejó sus instalaciones allí del CITA, del Centro de Nuevas Tecnologías, y allí surgió el primero, que tuvimos la oportunidad de emitirlo en YouTube en directo, y cocinamos con queso, y hicimos allí con las patatas, de peñaranda, en fin, siempre poniendo en valor los productos, y ahí arrancó el primero, después hemos ido cada año a más a más, empezamos 100 invitados, ya nos vamos casi por 400, y es una iniciativa para poner en valor nuestro producto, pasar un rato con los amigos del sector, y pasarnos lo bien que es de lo que se trata. Ha crecido tanto que en Peñaranda se han quedado sin sitio, hay más razones y más factores, pero uno de esos es que se han quedado sin sitio, y se vienen al ramos, Carrión, además desde el año pasado, y también este año con el patrocinio de Cobadú, que es una empresa también zamorana, Rafael Sánchez Olea, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Cobadú apoyando esta iniciativa, que pone en valor, como decía Fernando, no solo el queso, sino también todos los productos de la tierra. Sí, yo creo que es una iniciativa interesante, no solo para el sector ganadero, los pastores, y también para la industria quesera, y por eso lo apoyamos. Y se viene a Zamora, no porque Peñaranda se ha quedado pequeña, viene a Zamora, pero yo creo que Zamora se merece que se venga aquí, porque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo tremendo el sector, y este esfuerzo, y el que se ha convertido en la primera provincia de producción de leche, no solo de España, sino de Europa, es motivado por el esfuerzo de los pastores del sector, también por el esfuerzo de las cooperativas, que han comercializado todo el tema de la leche y los corderos, por los servicios técnicos de las cooperativas, que han sembrado esa inquietud, y esa mejora en los ganaderos. También en este caso, Covadú, porque ha aportado unos piensos muy equilibrados, a un precio razonable, y no quiero olvidarme, pues de Obigén, que en los últimos tiempos ha mejorado ostensiblemente todo el tema genético de inseminación. Con estos tres factores, yo creo que el sector es puntero, en España y en Europa, aunque esté pasando momentos, pues que, francamente malos, por los precios de la leche fundamentalmente, pero que damos visibilidad a la problemática, al sector, y por eso creo que es muy interesante. Y también, no quiero olvidarme, pues de la industria potente que será, que hay también, pues en el entorno, en la zona. Sin estos ingredientes, el sector de ovino y de la provincia de Zamora no estaría en primera línea como está. Sí, porque Zamora es el principal productor de leche de ovino y de lechazos también de España, no solo de Castilla y León, sino de España, y también tiene una denominación de origen, que es otra de las razones, que cumple 25 años, que es la única denominación de origen de Castilla y León, y eso también, Fernando, merece la pena darle la importancia al valor que, que merece, ¿no? Mucha importancia, porque una denominación de origen cuesta mucho conseguirla, es un reflejo de la calidad de un producto, y este año, pues nuestra denominación de origen zamorano, nuestro vellón de Fuentes Aoco, y los de nuestros compañeros, pues se merecen ese apoyo. Lo más importante también es reconocer y apoyar a Zamora en todo lo que ha comentado Rafa, hay un refrán que dice, con buen queso, con buen vino, con buen pan, se han dado el camino. Sí, eso es. Entonces, el Congreso, lo que buscamos es eso, es apoyar, buscar esas sinergias de otras empresas, y automáticamente, el año pasado hablamos con Cobadú, desde el primer momento, ahí ha estado, nos ha ayudado un montón. Si hablamos de lechazos, yo a quien conozco, a quien hemos compartido muchas horas en ferias, Moralejo, aquí está apoyando. Cuando hemos necesitado alguna botellita de vino, Manolo Fariñas siempre ha estado ahí, en Rusia también, que fue donde proveyó también sus vinos, pues también le hemos llamado, y aquí está con nosotros, esa harina, esos panes, o sea, no podemos olvidarnos en el mundo de hoy del pan, pero del pan de verdad, esta harina tradicional zamorana, que también se ha sumado al proyecto. Hemos llamado también a un panadero de Zaragoza, que hace un pan de masa madre, que vendrá a hablarnos del pan, y todas esas cosas, ¿qué vamos a decir de gaza, no? Pues también, aquí está con nosotros echando una mano, de no solo de productos oroalimentarios, vamos a buscar ese talento, creo que todo el mundo conoce a Javier Garduño, nuestro diseñador, y que ya se ha traído para Zamora, un montón de premios y reconocimiento, pues es el diseñador de nuestras invitaciones, donde le ha pegado un guiño ahí, este es el humo de la cocina, ha puesto la sonrisa, y el diseño del queso, a esas industrias que nos abastecen, pues la tipo, haciendo todos estos papeles, cada uno aportando un poquito, talleres núñez, que también hemos ido, algunos se me olvida de mencionar, pero ahí están también, exactamente, y muy importante, muy importante la formación, hemos contado con la escuela de hostelería, de Salamanca, y de Santa Marta, de Tormes, hemos, con la escuela de hostelería, de aquí de Zamora, queremos que esos chicos, que están aprendiendo, a cocinar, con sus profesores, vengan y nos demuestren, lo que puede hacer, porque para mí, lo más importante, es la formación, la cultura, lo más importante, que puedo dejar yo, Rafa, o cualquier persona, es nuestra experiencia, dejarla ahí, dar la oportunidad a jóvenes, de subir a un escenario, de hacer su tapa, de cocinar, con nuestros productos, eso es lo que, pretendemos que sea el congreso, no es de la antigua, es de todos los zamoranos, de todos los productores, de todas las empresas, que están aquí, y que buscamos, que se lo pasen bien, y que, que valoren, valoremos todo lo nuestro. Porque, en el congreso, la puesta en escena, lo que consiste, es, en, poner en valor todo esto, con unas cocinas, en el escenario, para que los cocineros, que van a estar allí, enseñen cómo hacen sus platos, sus tapas, y demás, para que huela rico, claro, por la tele no huele, pero allí huele, que vamos, divinamente, y además, con mucho sentido del humor. Muchísimo. Este año, con espasmo teatro, que son salmantinos, pero son mundiales también. Sí, sí, nos lo vamos a pasar muy bien, y eso ya, se lo dejamos siempre a, a Carlos, que es el responsable del guión, y todo, que este año será nuestro, presentador, y es todo, sorpresas, pero básicamente, es eso, los chefs vienen, en cinco minutos, no, no es un show cooking, en directo, es la mesita, montan su tapa, nos explican el porqué, cómo lo han hecho, cómo lo han elaborado, damos los premios, los espasmos, estarán ahí, haciendo sus sorpresas, y pretendemos, que en hora y media, más o menos, pues tengamos todo, todo hecho, después nos pasaremos al parador, ahí sí, hacemos un cóctel, es brutal el trabajo que hay, el año pasado, por daros un ejemplo, 280 invitados, 92 personas trabajando, es mucha tela. Ahí ya nos pasamos, y vamos a degustar, todas las tapas, que elaboran los chefs, los productos, porque cada uno de los patrocinadores, pone en su mesa, los panes, nosotros el queso, el jamón, en fin, vamos a pasárnoslo un rato, todos bien, y me hubiese gustado, que hubiese sido, en esa esplanada tan bonita, que tiene, el teatro, mirando ahí, en la terraza, en la terraza, pero claro, en octubre, es mucho, sé de algunos, que tenían preparado un cóctel allí, y les llovió, exactamente, entonces, pues nos hemos pasado, a Parador, también pienso, que el Parador, es un reflejo, o sea, es una parte importante, de Zamora, con nosotros, siempre, han portado maravillosamente, son también patrocinadores, y colaboran con nosotros, y estoy seguro, pues que será, un acto, por mucho, un acto, que es una gala, Rafael, tú estuviste ya, en la del año pasado, en la que también, como decía Fernando, se entregan unos premios, y hay un par de ellos, que son muy especiales, porque son a pastores, que reconocen la esencia, de lo que es, al fin y al cabo, el trabajo, de la ganadería, de lo vino, se reconoce, a los pastores tradicionales, y a los nuevos pastores. Yo puedo garantizar, porque he asistido, pues de los cinco, o de los cuatro, he asistido, al menos a tres, y la primera vez que fui, pues, no pensaba ir, ¿sabes? De caso, no venía mal, pero, por circunstancias, que no había dado caso, coincidió, y me sorprendió gratamente, y me lo pasé, francamente, bien. Y también, felicito, en este caso, al antiguo, y a Fernando, por la ilusión, que hace las cosas, por dar visibilidad al sector, por dar esos premios, a los pastores, reconocer su trabajo, etcétera, etcétera, y como bien ha dicho él anteriormente, que la sociedad, reconozca ese esfuerzo, y ese trabajo, ¿eh? Por lo tanto, yo lo felicito, y por eso, apoyamos y para todo, porque me parece una idea magnífica, ¿eh? O sea, de antemano, y además, lo hacen muy dinámico, y muy bien, ¿eh? Con lo cual, pues, yo animo, pues, a la gente que asiste, que vaya, y lo convite, que nos pasemos, pues, un rato, francamente, bueno, y degustemos esas tapas, que están muy bien. ¿Los preñados saben quiénes son cuando van? ¿O es tipo Oscar? ¿O cómo hacéis esto? Sí, sí, ya lo saben, porque, claro, pues, ya una vez, pues, un pastor no quiso venir, date cuenta que son personas que están ahí, con sus ovejas en el campo, y no todo el mundo, solo uno, ¿eh? Al final, siempre hemos conseguido que vengan, y se habla con ellos, les hacemos un vídeo, de reconocimiento, para que esas personas que están allí, que lo mismo, nunca han ordeñado una oveja, pero que vean la explotación, que vean cómo es, su familia, se ve ahí, los pastores, para mí, ¿cómo les lo explico? No solo son los pastores que han estado cuidando al ganado, para mí, los pastores, se me va la vista tantos años atrás, la trasumancia, ¿qué es la trasumancia? Trasumancia, cuando no había petróleo, era el motor económico de un país, los primeros magos de la gastronomía, los primeros que fusionaron producto, eran los pastores, ¿qué hace el bacalao para aquí? Porque los pastores venían con bacalao, subían el cordero para arriba, todo ese trueque, toda esa magia que hoy hablamos de la gastronomía, y tal, ¿eso ya lo hacían los pastores? Pensadlo, entonces, yo para mí, el pastor es el que le da contenido, a todo el congreso, bien es verdad que lo tenemos que hacer al contrario, porque si hacemos una gala para dar un premio en pastor, lo mismo no nos viene nadie, ¿me entendéis? Todo eso, hay que ponerlo en valor, y hacerlo bien, no soy yo, yo soy como tú dices, un poco tal vez el ideólogo, eso sí lo asumo, pero detrás hay mucha gente, todos, todas, cada una de las empresas, nuestros equipos, Elio cierra su restaurante, y se viene con todo su equipo, ellos también, nos echan una mano, lo que haga falta, si hay que barrer, se barrer, lo que sea, porque es como debemos de conseguir que esto se mueva. ¿Y qué cocineros van a estar? ¿Va a estar Elio, del restaurante en Los Álamos? ¿Pero quiénes van a estar? No sé si se puede contar, no se puede contar. No, ya están en la web, que se cocina con que soy humor, no, el problema es que, pues si algunos todavía están por confirmar, estamos hablando de Elio, porque Elio ya le veréis cuando haga sus tapas, tiene varios premios ya a nivel nacional, estará Goyo, del parador de Zamora, con uno de sus ayudantes, que es Álvaro Ponce, de Moralvi, que también ha viajado con nosotros, por muchos sitios, es una forma de darles reconocimiento, y vais a ver qué tapas elaboran, se lo trabajan muchísimo, tenemos a Antonio, del Rincón de Antonio, que colabora con Moralegos, nos va a presentar dos de los nuevos platos, que van a elaborar con el lechazo, espectacular, por supuesto, las escuelas de hostelería, queremos que estén ahí, escuela de hostelería, el CEI creo que se llama, con Jesús el profesor, con uno de sus mejores alumnos, la escuela de hostelería de Santa Marta, con su equipo de alumnos, que están estudiando lo que es Sala, y sus chefs, hemos querido dar ese reconocimiento a Portugal, son vecinos, estamos aquí al lado, entonces ahí va a haber una sorpresa, creo que muy bonita, eso sí que va a ser una sorpresa, que vamos a hacer un pequeño detalle, a los bomberos voluntarios, el fuego es uno de nuestros principales problemas, por aquí, entonces queremos tener un detalle, con los bomberos voluntarios de Portugal, entonces vamos a traer también una escuela, de SEIA, de la zona centro de Portugal, igual que vendrán con sus profesores, algunos más se me olvida, seguro, no pasa nada, yo creo que con esta lista ya es suficientemente atractivo, a nuestro amigo Bernardo de Panadero, que os comenté de Zaragoza, que es de Zamora, y tengo que decir de verdad que se ha portado genial, porque desde el primer momento que me voy, que si es Zamora, ese es el sentimiento de los zamoranos, yo viajo muchísimo, no solo por España, sino fuera, los zamoranos son muy de, que ahí estoy yo, no nos pongas un reto, que vamos, no, no, que es verdad, y te lo digo de verdad, que a veces, pues gente de Zamora, que me he encontrado por ahí siempre, ahí estoy yo, y bueno, el resto hay que vivirlo, además en la 8, vamos a estar allí, así que lo vais a poder ver, ¿cuánto ayuda el humor a darle carácter bonito, y a meternos esto más dentro de la cabeza, Rafael? Es un ingrediente magnífico que te sorprenderá, porque yo era incrédulo cuando fui la primera vez, y me sorprendió, porque pasé allí una hora y media, dos horas, de una forma magnífica, y después el resumen que hicieron, como es un congreso internacional, pues acredita muchos medios internacionales, y hay un resumen de las cosas que pasan, muy sustancioso. Llamémosle así, me estás dejando con las ganas, ya no se debería probar todo eso. Además, con cierto humor, heteronía, y ciertas picardías, que también vienen. Hay que ir preparado para todo, entonces. También este año, aparte de los premios de los pastores, hay un premio especial, a un reconocimiento de una entidad, lo guardamos en secreto, todavía o ya está en la página de la web. Yo creo que no está en la web. Pues entonces no lo cuentas. No lo cuentas, puede ser reconocimiento a la labor también, que están haciendo en el sector. El premio al compromiso, ¿no? ¿Se llama así el premio? ¿O es otro más? Otro más. Hay cuatro, entonces. Vale. Bueno, chicos, pues que salga muy bien. Muchísimas gracias por venir a contarnos y avanzarnos los detalles de este quinto congreso internacional. Yo quiero agradeceros también a Televisión, a la Ocho de Zamora, pues que estéis con nosotros, que nos apoyéis, pues con esta pequeña entrevista, la rueda de prensa, y el estar allí, ¿no? Porque en definitiva, lo que se trata es de hacerle llegar estas pequeñas cosas también a esa última persona que está ahí lejos, que no tiene internet y tal, pero que ve la Ocho y muchísimas gracias. Gracias a vosotros y nos lo pasaremos bien ese día, 4 de octubre, en el Ramos Carrion. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.